¿Qué es esto del IOT? Bueno, el IOT, buscas en la Wikipedia, es lo de tener todos los cacharritos conectados, es decir, elementos comunes, entre comillas, que los conectaremos a Internet. Bueno, últimamente hay una explosión de este tipo de dispositivos, tenemos analizadores de CO2 que te mandan una alerta, te escriben en Twitter, te dicen a qué temperatura tienes tu casa, ya llevamos, bueno, pues eso, todo tipo de dispositivos. Así pues, pasamos de tener los típicos servidores, donde estaban las aplicaciones, etcétera, todo se descentraliza, pasamos a tener ordenadores con gran potencia donde ejecutamos nuestras propias aplicaciones sin tener que ir a un servidor central. Surgen todos los smartphones, etcétera, por lo tanto el perímetro de la red se difunde, se diluye, ya no sabes cuándo estás dentro, cuándo estás fuera, puedes trabajar desde cualquier sitio y ya con el IoT, esto es la revolución, llevas algo en la muñeca que está conectándose, que está enviando datos, puedes encender la bombilla de casa, el aire acondicionado, se te olvida regar las plantas, te das al botón y a mil kilómetros de distancia empiezas a regar, por lo tanto vamos a la interconexión total. ¿Interesa atacar el IoT? Pues según firmas de consultores, en 2020 se esperan 26.000 millones de dispositivos. Eso, hablando rápido y mal, son un huevo de cacharros. Entonces, ¿qué llevan todos estos equipos? Pensad lo que lleváis. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en el móvil como un IoT, porque de hecho no solo es un único dispositivo, en el móvil tienes un GPS conectado a internet, tienes una webcam conectada a internet, tienes un micrófono conectado, es decir, tienes un montón de recursos y todos ellos disponibles con una conexión 3G, Wi-Fi, bueno, lo que haya en cada momento. Por lo tanto, al final, en estos dispositivos tienes datos personales, datos bancarios, medios de pago, no tienes, posiblemente tienes la cuenta de PayPal con la aplicación, por lo tanto, haces banca online, tienes la aplicación de tu banco, tienes datos personales, en el sentido posiblemente tu cuenta de Gmail, de iTunes, etc. Información confidencial, desde el típico que se hace una foto al DNI o a la tarjeta de crédito para tenerlo siempre a mano, porque se le olvida, accesos, es decir, claves de VPN, depende del sistema, o no solo pensemos en móviles, cualquier otro tipo de dispositivo, como cámaras IPs, pues te da acceso a poder ver qué sucede en un sitio donde de forma normal no vas a tener acceso. Entonces, con todo esto, ¿realmente crees que no interesa atacarlo? Pues claro que interesa, ¿por qué? Al final hay información y todo esto es dinero. ¿Cuál creéis que es el estado actual del IoT? Está en pañales. ¿Por qué? Porque casi ninguno de los fabricantes que está proporcionando este tipo de cacharritos tiene en cuenta la seguridad. De hecho, podríamos decir que están un montón de años por detrás en cuanto a la seguridad informática. Por ejemplo, probad ahora, cogéis vuestro Android, intentéis desbloquearlo de forma aleatoria un montón de veces y pasado un tiempo se va a bloquear y ya no vas a poder desbloquearlo. Sin embargo, cualquiera de estos cacharros que yo tengo en la mesa, tengo aquí un interruptor Wi-Fi, no sé cómo llamarlo, tengo una cámara IP, me van a dejar hacer intentos ilimitados, porque el fabricante no ha considerado oportuno. Si tú en tu PC intentas desbloquearlo repetidas veces, cada vez te va a poner intentos temporales más largos. A mí me gusta mucho el típico meme, este que sale el Joker de Batman, que dice, Windows hace no sé qué y nadie dice nada. O al revés, en un dispositivo de estos metes mil veces la password y no pasa nada. Y sin embargo, en un Windows a la tercera te tienes que esperar cinco minutos. Aquí pasa algo parecido. Por otro lado, también este tipo de cacharros, ¿a quién está orientado? A la gente normal. Es decir, no está orientado a los cuatro frikis de la seguridad, está orientado a gente que va al media no sé qué y coge la caja y la compra. Todos tenemos al típico amigo, el enterado, el cuñado listo, que se compra la cámara y te viene comentando la super hazaña de que ha conseguido forwardear los puertos del router para publicar la cámara y te viene el próximo Bill Gates. Ese tipo de cosas. Al final, el usuario no tiene ni idea, bastante sabe con que esto existe, se molesta en comprarlo, no tiene percepción del peligro. Es decir, él pone la cámara y piensa que esto se vende. Si fuera malo no se vendería. También se vende en cuchillo. Pero bueno, no piensa en ello. Y sobre todo, no se preocupa de las actualizaciones. Ahora, en tu sistema operativo, cada 2x3 te sale la ventanita de tiene no sé cuántas actualizaciones pendientes. ¿Desea reiniciar ahora? Y cuando tienes que dar una charla, de repente le das a que sí y empieza a reiniciarse. Sin embargo, con esto, el programador este de bombillas no lo hace. La cámara IP no lo hace. Es decir, no hay una preocupación por las actualizaciones. Por lo tanto, estas dos situaciones, la falta de seguridad más usuarios inexpertos hace que, bueno, junta una tormenta perfecta. Una piece of cake, ¿no? Como decía Duke Nukem. Vamos a hacer una demo, ¿no? Como decía ese cómico, no lo hago, lo digo. Entonces, yo para hacer toda esta demo, me he traído un equipo. Esto es un Sophos UTM, bueno, es un pequeño Firewolf multifunción. Me va a dar Wi-Fi, una Wi-Fi, donde voy a conectar un terminal móvil. Tengo este enchufe por Wi-Fi, solo está conectada la corriente. Y tengo una cámara IP. Entonces, con todo esto, en mi ordenador tengo varias máquinas virtuales. Que, bueno, entre lo que hago con el UTM a través de esta Wi-Fi, la modificación que hago de los DNS más servidores que tengo en mi ordenador, bueno, creamos todo el entorno. También como hay abogados y fuerzas del orden, no puedo hacerlo con hiperreales fuera. Entonces, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con los móviles. Antes de empezar, más o menos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, pues tengo aquí una máquina virtual. Esto es un Android. Entonces, este Android está conectado a la Wi-Fi que yo publico. Esta Wi-Fi que yo publico está modificando los DNS para darme unas resoluciones que a mí me interesan. Por lo tanto, cuando el usuario acceda al navegador, bueno, he puesto que salga un pop-up para que sea más visual, pero supongamos que no saliera el pop-up. Tenemos una especie, como estoy alterando el buscador, parece que está en su sitio. Podemos verlo con un ordenador, con un navegador normal. Entonces, si yo navego aquí, no tengo Internet, entonces la búsqueda no saldría. Bueno, pues esto es lo que la gente en esa tablet o en este dispositivo móvil va a ver. Entonces, yo quería un voluntario. Si alguien quiere, ¿quién se anima? Estamos todos durmiendo la siesta. Venga. No, no, no. Este ya está conectado a la Wi-Fi y hay un botón que pone Internet. Es el navegador. Es Android 4.2. Es una interfaz muy intuitiva, muy sencilla de utilizar y que puedes encontrar en aproximadamente el 70% de los dispositivos móviles. Dale a que sí quieres aceptar el pop-up. ¿Eh? No, pues vuelve al abrir. No me boicotees la demo. Vale, una vez. No sé si ya la has dado. Está en la pantalla inicial. Dale a la casita. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Cómo que no? No, a ver. Deja. Otro. Venga, suspendido. Toma. Vale. Prueba a abrir. Realmente, accede a la página web. Se le ejecuta un exploit que funciona en Android 4.2 o inferior. Se le está proporcionando y me acaba de abrir una sesión de Meterpreter. Así pues, hago, me conecto al equipo y ya desde aquí, pues por ejemplo, podría irme a barra mnt, barra sdcar, barra decim. Alguien sabe que es la carpeta de Zim. Es donde están las fotos, ¿no? Es donde se almacenan. Y nadie, estoy seguro que aquí nadie tiene fotos inapropiadas con un móvil. Eso solo lo hacen las famosas para salir en la tele. Entonces, si me vengo aquí a media y veo que, vamos a ver, va a su ritmo. Tienes que subirlo para que tenga buena cobertura. Vale. Veo que tiene varias, así que puedo, por ejemplo, bajarme una imagen. Me la voy a jugar. Aquí estamos bajando una de las imágenes. Otra vez va... ¿Lo está subiendo? Si no, no coge bien. Bueno, va a su ritmo. Bueno, esto es lo que tienen las demos en tiempo real. Hay otra forma de explotar esto y es con ingeniería social. Es decir, si te fijas en el navegador, actualiza tu Android, bájate el upgrade pack. Muchas veces estás navegando en páginas web y te sale un pop-up que dice actualiza tu Galaxy, pulsa aquí. Bueno, yo tengo un Nexus, no es un Galaxy, pero a lo mejor le pulso. Porque si está en Internet es que es verdad. Así que si me prometen una actualización, no puede fallar. No hace falta que sigas con el brazo para arriba. Entonces, tú imagínate que... No, 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 puedes seguir. Pero tiene voltímetro. Luego hago la vuelta. Entonces, si te vas a la casa donde están en el menú de aplicaciones, a ver, déjame verlo. Mira, hay uno que aparece un Android. Ese. Clicas ahí. Es una aplicación falsa que mediante engaños al usuario, promesas de actualizaciones, etcétera, pues coges y te actualizas. Así pues, acabas de instalarte una aplicación que lo que está abriendo es un meterpreter. Otra vez más, aquí lo tenemos. Así que, me salgo de la sesión anterior, entro en esta nueva sesión. Esta es la número 7. Y puedo, por ejemplo, puedo ver que ese dispositivo debería salir, que tiene dos cámaras web, una trasera y una delantera. Bueno, parece que va un poco... Vale, aquí lo tengo. Así que, puedo hacer, por ejemplo, un webcam, un stream, para la cámara, por ejemplo, sonríe, pruebas a salir. Estoy con la delantera. Espera, apúntate. Apunta ya a la gente de atrás. Bueno, parece que, no sé, está yendo un poco distinto a lo habitual. Debería salir y todo eso. Pero bueno, no pasa nada. También, por ejemplo, puedo grabar el micrófono. De tal modo que, por ejemplo, puedo coger, voy a grabar 30 segundos, ¿qué color te gusta más? El verde. ¿Qué parte del espectro de 5 GHz es tu preferido? Bueno, vamos a... Estamos grabando un streaming. Bueno, parece que también se ha caído la conexión. Podemos grabar datos, podemos sacar la cámara o incluso podría hacer una geolocalización del propio dispositivo. Es decir, tengo, al final es un GPS y puedo saber dónde está. Entonces, te puedo sacar datos, sé dónde estás, sé lo que hay a tu alrededor porque activo las cámaras, puedo grabar lo que está sonando a tu alrededor. Así pues, y todo simplemente con acceder a una Wi-Fi que, bueno, has visto que estaba abierta y se te ha iluminado el cielo, ¿no? Una Wi-Fi abierta, ¿quién puede resistirse a acceder a este tipo de Wi-Fis? Así que no accedáis a estas Wi-Fis. Tenemos también problemas con cámaras IPS. ¿Y por qué interesa atacarlas? Porque me proporcionan imágenes de sitio donde posiblemente de forma normal no podría acceder. Por ejemplo, dentro de una planta de tratamiento de uranio quizás en mi posición no puede entrar, pero vulnerando un sistema de esos puedo ver lo que hay dentro. Puedo ver patrones de comportamiento, puedo saber si los vigilantes de seguridad están haciendo la ronda y ya no están. O el otro día un compañero de Sofos me enseñaba un vídeo que había capturado o que le habían pasado, no quiero meterme en un lío legal. Entonces salió un vigilante mirando muchas cámaras y lo gracioso es que el vigilante se dormía. Entonces tú sabes que de tal a tal hora él echa una siesta, así que a lo mejor es el momento para hacer allí algo porque el que está vigilando las cámaras no está vigilando. está dormido. O información sensible, todo depende de gusto, de cómo a uno le guste ir vestido o no vestido dentro de casa y pasa por la cámara, pues podemos sacar información al respecto y bueno. ¿Cómo podemos atacarlo? Podemos barrer IPs, hay herramientas que nos dicen, por ejemplo, cuántas cámaras podemos encontrar o en este caso esta cámara tiene un problema de seguridad y el otro día vi que en España creo que salen creo que hay 76 cámaras. O sea que hay 76 potenciales ventanas a las que podría mirar. No he mirado ninguna, solo he mirado la mía por si acaso y también existen canales de YouTube bastante graciosos porque además hay un modelo concreto de cámara que tiene altavoz y de hecho este canal de YouTube se dedica a poner esta música que hemos escuchado antes a la gente cuando les está grabando y como la gente no espera que la cámara suene empiezan a mirar y ¿dónde suena eso? ¿dónde suena? Y cada vez que miran le apaga el audio. Es bastante gracioso. De hecho el otro día salió una noticia de un vecino accede a la wifi de otro y desde la wifi de su vecino tiene una cámara conectada y se le puso a cantar cosas a un crío chico en la cuna porque la cámara pues tiene el altavoz y el padre vio que la cámara le estaba cantando al hijo y puede dar un poco de miedo pero bueno entonces estas cámaras son bastante chulas te permiten jugar con ellas simplemente y otra vez más te compras la cámara forwardeas los puertos la publicas password usuario admin password admin ni siquiera me molesta en cambiar la password si internet seguro eso dice ¿cómo se llama la periodista esta de Telecinco? Bueno y si no pones a lo mejor por aquí poniendo como era lo de troll troll no sé qué lo soluciono bueno esto mola ¿no? estos cacharros los puedes mover de hecho ahora porque estamos de día pero le puedes activar la visión nocturna o sea que si le quieres cantar nanas al hijo de tu vecino que está dormido en la cuna activas la visión nocturna y puedes ver que efectivamente está ahí entonces es súper súper chulo pero esto está bien ¿qué pasa? ah bueno en cualquier caso ¿no? hemos visto que me ha pedido una password ¿no? eso está bien eso es muy seguro pero parece que al que desarrolla esta cámara se le olvidó una cosita que si entro en la IP de la cámara y pongo vídeo CGI no me pide ningún tipo de autenticación y me empieza a hacer el streaming de la señal de vídeo tarda un poquillo hoy hoy estamos con el día del efecto demo parece que tiene algún error pero bueno en principio debería saldría el mismo streaming que de hecho además va bastante más rápido que la guarrería de ActiveX que me está aquí cargando para hacerme el streaming que me está haciendo la cámara por lo tanto sin ningún tipo de autenticación estoy accediendo y de hecho además esto ocurre con la última versión del firmware de esta cámara o sea que el fabricante de seguridad está concienciado con la seguridad y me da una actualización que me hace más fácil poder ver la cámara está bien y finalmente vamos a ver un enchufe controlado por wifi no sé cómo no sé cómo se llaman estos cacharros yo lo llamo enchufe conectado por wifi ¿por qué? ¿por qué interesa atacarlo? por ejemplo control de instalaciones en este caso solo va a gestionar una pequeña bombilla que las he pasado canutas para comprar el adaptador de enchufe a bombilla no sé si son ilegales o si me tendrán un lío pero no lo encuentran en ningún sitio bueno puedo también sacar patrones de comportamiento si yo accedo a un sistema que programa una caldera generalmente una caldera en casa la pones cuando estás por lo tanto sí puedo más o menos saber cuando hay gente en casa puedo saber cuando activas el riego automático para unas fresillas en la huerta unos tomates cuando los riegas cuando enciendes una luz para que crea que hay gente en casa o interesa atacarlos por ejemplo para producir perjuicios económicos uno de nuestros partners trabaja con empresas que producen alimentos entonces al final de estas empresas hay tuberías por las cuales van los ingredientes pero esas tuberías en algún momento hay que limpiarlas y no se mete un desoyenador estilo Mary Poppins sino que al final hay una válvula que cambia y cuando por un lado entra concentro de tomate la válvula cambia y entran detergentes si tú vulneras un sistema de control de este estilo pues a lo mejor haces tomate al detergente no sé cuántos lotes pueden llegar a salir y puedes llegar a comprarlo porque llegan a la superficie comercial o sea puedes llegar a producir graves perjuicios económicos otra vez más cómo atacarlo barridos de IP herramientas de búsqueda como la que hemos visto antes para buscar las cámaras y sobre todo credenciales por defecto el que ha pensado en este enchufe wifi no ha pensado en absoluto en la seguridad entonces es el cuñao el amigo listo lo tiene publicado sin haber cambiado nada y sobre todo la baja seguridad en desarrollo este modelo hay que reconocer que está bastante bien porque me pide una password tiene un pequeño servidor web pero hay otros modelos pero no me ha dado tiempo a traerlo de hecho creo que ha llegado esta mañana a la oficina de Sophos pero ya estaba aquí hoy simplemente con mandar unos paquetes UDP al interruptor directamente lo hace o sea imaginaros un PC un sistema operativo normal donde solamente por estar en la misma red le accedas a cualquier documentación a cualquier cosa sería impensable abriría los telediarios sin embargo cualquiera conectado a esta misma red le envía un paquete al equipo y le hace caso sin pensar en password ni nada entonces como por ejemplo que podemos hacer con estos equipos bueno pues presentan una interfaz vamos a abrir un navegador me pide la password vale está bien si la meto mal podríamos probar cuántos intentos puedo meter mal seguramente ilimitados y está muy bonito ¿no? muy pensado para ese usuario final donde bueno pues lo que quiere ver es un botón entonces clico el botón y aquello se enciende ¿no? esto es como descubrir el fuego pulso el botón otra vez y esto se enciende bien y ahora la apago esto esto mola vale al final bueno pues te analizas un poco que está haciendo por detrás todo el sistema y dices bueno pues me puedo hacer un pequeño voy a redimensionar la pantalla para que la veáis mejor así me hago un pequeño un pequeño script no a ver sí vale fíjate que simplemente invoco dos curl o sea no es imposible hacerlo más más sencillo y le enciendo ¿qué pasa si yo hago un bucle que se ejecuta lo loco? si empiezo a encender y apagar a lo bestia bueno este modelo no vamos a tener suerte porque más o menos se ejecuta un encendido apagado como estamos viendo cada dos segundos pero hay otros modelos que pueden llegar a ser muy rápido de hecho un compañero tiene unos scripts que producen por ejemplo efectos fantasmagóricos en las bombillas empiezan a encenderse a apagarse pero lo bueno es que probando con esto consiguió reventar imagínate que revienta la bombilla incendio y esto es accediendo a un cerro que encontró por internet y me da por reventarlo por lo tanto nos dan poca seguridad o imagina que esto está conectado a alguna caldera algún tipo de elemento más o menos sensible y lo estás durante ocho horas encendiendo apagando con toda la velocidad que te permite el interruptor bueno posiblemente te puedas cargar el dispositivo o le enciendas la calefacción en verano cuando está fuera de casa por lo tanto conclusiones tenemos que evitar el IoT está claro que no es una tecnología que nos está haciendo la vida más fácil nos permite estar en muchos sitios a la vez no estoy en casa pero enciendo la cafetera no sé para qué porque nadie se va a tomar el café pero la puedo encender eso está claro que es casi como la rueda evidentemente ¿cómo debemos abordar estos problemas de seguridad? de todo buscando fabricantes que estén comprometidos con ella fabricantes que se comprometan a sacar actualizaciones cuando vayamos a esas páginas web de esa cámara que te quieres comprar veas que efectivamente la cámara el fabricante saca actualizaciones y no la última desde hace un año y que usan protocolos seguros tanto el interruptor como la cámara estaban en texto plano no había ningún tipo de seguridad por detrás eso no debe ocurrir y sobre todo vosotros que controláis a esos cuñaos listos a esos amigos enterados les bueno tratemos de evangelizar y enseñarles que ahí fuera es todo muy peligroso y que usemos todo esto con cabeza o sea publicar este tipo de dispositivos directamente a internet es un peligro que pongamos ciertas barreras por tanto me gusta el IoT pero con cuidado muchas gracias no sé si hay alguna alguna pregunta si no esta es una red wifi que yo estoy creando con un dispositivo mío donde estoy bueno dando las resoluciones de DNS que a mí me dan la gana por lo tanto al final en vez de conectarte a un buscador famoso te estás conectando a un servicio web que tiene la apariencia de ese buscador famoso si correcto sí pero está demostrado tenemos una de las cosas que hacemos por ejemplo en Sofos son unos eventos que llamamos wire biking donde un compañero con una bicicleta un raspberry pi con unas antenas se pasea por la ciudad y la gente se conecta o sea hay como una especie de incontinencia del usuario a ver wifi abierta aquí me conecto de hecho una de las pruebas que hacían era te daban un acceso de 24 horas por un precio insignificante 2 dólares y toda la gente metía el pin de la tarjeta podía haberse comprado un coche de alta gama pero simplemente lo usó a modo de prueba de concepto no llegó a más bueno mi duda mi duda era sobre la indecisión de esos aparatitos en los navegadores pues todos sabemos que con google hard si pones in url y pones la url exacta del archivo que carga la cámara por defecto por ejemplo pues te puedes ver las cámaras incluso moverlas y eso simplemente poniendo 3 o 4 cosas en google hard o sea en google hard entonces mi duda o sea eso realmente si tienes un servidor por medio y un punto robots un robot txt perdón y todo eso lo solucionas pero que consejos darías tú para securizar eso lo máximo posible gracias sobre todo otra vez más siempre estar a la última en cuanto a actualizaciones estar al tanto de posibles vulnerabilidades de ese software buscar activamente si hay vulnerabilidades sobre todo ver que puedas tener vulnerabilidades no parcheadas porque no te vas a poner a desarrollar el parche y si lo hubiera buscar si hay parche y si no es posible porque es un software que no actualizan como ocurre con este tipo de dispositivos tendrías lo mejor sería no publicarlo de forma directa sino acceder con algún tipo de VPN etcétera algo que te permita que no esté de forma directa conectado a internet y cualquiera pueda explotarlo nada más bueno pues nada muchas gracias aplausos 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 aplausos